Ya que hablamos de trabajo, acaba de regresar hace unos momentos Erick Barrondo de su estancia en España, compitiendo en varios lugares. Bueno, ha venido porque el próximo domingo se va a disputar una importante carrera de caminata. Hola queridos amigos de Teredeportes, buenas noches, aquí los saluda Erick Barrondo. Bueno, ya estamos instalados en el hotel, recién entrando a Guatemala y aprovecho esta oportunidad para contarles brevemente lo que estuvimos trabajando en estas 6, 7 semanas por España. Fueron semanas muy duras, las primeras dos sobre todo, porque estuvimos trabajando mucho la fuerza, 4 o 5 días a la semana de fuerza. Aparte de eso, estuvimos trabajando mucho en la montaña, escalando montañas allá con un poco de hielo, por ahí se volvió un poco peligroso para nosotros, por la falta de costumbre que tenemos de trabajar en este tipo de lugares. Pero genera mucha fuerza, que al final eso era lo que buscábamos. Después de esas dos semanas, el entrenador tenía en su planificación hacer un chequeo de 10 kilómetros que nos coincidió justamente con el campeonato de Andalucía. Entonces, a pesar que no estamos preparando unas distancias cortas, él decidió que lo hiciéramos y nos salió bastante bien. Ahí estuvimos en el podio, yo ocupando una segunda plaza, algo que nosotros no nos esperábamos en ese momento. Por supuesto que uno como atleta y que representa un país, uno sale a buscar lo mejor para el país siempre. Y pues esta competencia nos salió bien, mejor de lo que nosotros esperábamos. Luego de eso, empezamos a trabajar ya distancias largas, alargando un poco más los fondos, 25, 30, 35, hasta 40 kilómetros. Que fue prácticamente todo lo que estuvimos haciendo en este tiempo. En ese lapso de los rodajes o de los fondos largos, viajamos a Varadislava para hacer la prueba del 5000 marcha en pista índor o pista cubierta. En el cual la idea de nosotros era bajar de 20 minutos. En ningún momento teníamos en nuestro plan o creíamos que podíamos hacer una mejor marca personal. Y al final yo terminé consiguiendo mejorar mi marca y encima de eso estableciendo un nuevo récord nacional por dos segundos. Entonces esto nos da a nosotros la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien hechas. Sobre todo el avance técnico ha sido bastante bueno. Regresé pues, gracias a Dios, sin ninguna amonestación. Y pues preparándonos ya para la competencia del día domingo en la reforma. Esperamos contar con su presencia. Y pues este es el pequeño resumen a grandes rasgos de lo que nosotros estuvimos trabajando. Mucha fuerza, muchas largas distancias para llegar bien a los 50 kilómetros. No solamente de este domingo, sino también de los Juegos Panamericanos. ¡Fuídense!